Todavía no nos hemos sentado a charlar, uno sabe que lo están viviendo, no es tonto tampoco, porque yo también soy bastante activo con las redes sociales, que las manejo yo, yo no tengo ningún, nadie me maneja las redes sociales, y uno ve y que a uno lo miden, y claramente se da cuenta que está ahí entre quienes pueden ser, y es otra cosa que a mí me llena de orgullo, obviamente, que me piensen para representar a la provincia en el Congreso, en el Senado, donde sea, es algo que me llena de orgullo, por lo menos se nota que uno trabaja y es comprometido con el trabajo. Vamos a ver qué significa. No, por eso, yo, si en algún momento llega el ofrecimiento... Te quiero sacar que vas a ser candidato, ¿no? Si te diste cuenta. No, si en algún momento llega el ofrecimiento, yo me voy a sentar primero con el equipo de trabajo del Ministerio, porque nosotros lo que no tenemos que perder es el eje de trabajo que se está llevando dentro del Ministerio. Si en el equipo de trabajo están dispuestos a que yo dé un paso al costado y que pueda venir otro u otra, obviamente que lo voy a aceptar, porque es algo que a uno, ya lo digo, es un orgullo poder representar a la provincia, y creo que tenemos un montón de cosas para hacer y plantarnos en Nación y verlas de otro lugar, ¿no? Yo tengo... A mí me parece que la relación con Nación es buena, por lo menos desde Salud hemos tratado de forjarla de la mejor manera y hemos tenido, hemos recibido cosas de apoyo y de gestión que otras provincias no han tenido, y eso se forja en la relación en lo político, ¿no? Claramente en lo político. Creo que tenemos... Hay una gran posibilidad de hacer muchas cosas por la provincia, de representar a la provincia, no representar a los lugares, ¿no? Es dejar... Esto de los regionalismos es porque soy diputado de Trelew, te voy a defender a Trelew, porque soy de Madrid, te voy a defender a Madrid, porque soy de Comodoro, te voy a defender a Madrid. A Comodoro... Es una locura, porque los que están en Nación están para la provincia, no están para el lugar donde son o su lugar de pertenencia. Entonces sí, creo que hay un montón de cosas para hacer de salud. Se viene otro, un nuevo sistema de salud en Argentina. Entonces se vienen muchas cosas que son muy importantes. Y así como soy orgullosamente ministro de salud, a pesar de todos los quilombos que he tenido, también sería orgullosamente representante de los chubutenses en la Nación. En Frío Técnica te ofrecemos el mejor servicio de climatización. Cámara frigorífica, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunicate con nosotros. Frío Técnica